Ayer yo la vi llorando en la sufre de un guayaco El corajón, el corajón, le cantaba el malo lenguaje El corajón, el corajón, me volviera a ser un hijo El corajón, el corajón, el corajón, le cantaba el malo lenguaje El corajón, el corajón, el corajón, el corajón, el corajón, el corajón, le cantaba el malo lenguaje El corajón, 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 el coraj ¡Gracias!